creo que hay que seguirle dando a este tema porque el silencio nos confirma que ahí duele, ahí es donde duele, es el callo que se pisó y que ha dolido, mi querido Ricardo Sevilla, ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Así es, mi querido Vicente, estoy muy bien, muchísimas gracias, qué gusto saludarte a ti, al público que nos ve y nos escucha en este medio de comunicación libre, independiente, y para nada, para nada injerencista, vaya golpe Vicente, vaya golpe que la unidad de inteligencia financiera le ha propinado esta mañana a la asociación civil mexicanos contra la corrupción y la impunidad, y es que hoy durante la conferencia presidencial mañanera, como usted ya lo acaba de ver hace un momento, Pablo Gómez, titular de la UIF, revela con datos duros una serie de pagos y donaciones millonarias a favor de esta fundación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que tantas alianzas ha hecho con latinos, con animal político, con reforma, con Aristegui Noticias, y todos esos medios chayoteros, ¿Por qué están callando esos medios de comunicación? ¿Por qué están callando esos periodistas, entre comillas, precisamente porque están en la nómina de mexicanos contra la corrupción y la impunidad? Pero estos pagos millonarios sí merecen una investigación meticulosa. Han dado una cantidad de información, Pablo Gómez, hay que celebrarlo, porque lo ha dicho sin tapujos, y esto es una parte solamente, estas organizaciones, estas fundaciones como la Rockefeller, la Ford Foundation, la Johnny Catherine McArthur, son algunas solamente, pero estas donaciones millonarias, pues evidencian el completo injerencismo que hay en este país de parte de Estados Unidos. Ahora bien, en esta serie de pagos millonarios escandalosos y a todas luces anómalos, también destacaron, Vicente, aportaciones millonarias que se autoadjudicaron, Claudio X. González y María Amparo Casar, fundadores y directivos de esa organización civil que ha sido señalada, y ahora ya lo vemos con datos duros, una y otra vez de recibir financiamiento nacional, y ya vimos también extranjero para golpear al, en este caso, al gobierno que encabeza el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. El titular de la unidad de inteligencia financiera expuso esta mañana diversas tablas de pagos por servicios de ingresos y otros datos financieros correspondientes a esta supuesta ONG mexicanos, dirían los irónicos, a favor de la corrupción y de la impunidad. Ahora bien, Vicente, se sabía que Kimberly Clark, México, que preside Claudio X. González Laporte, padre de Claudio X. González Guajardo, apoyaba económicamente los esfuerzos golpistas de su hijo. Se sabía, se sabía también que personajes como Alejandro Ramírez, dueño de la cadena Cinépolis, y que Germán Larrea, presidente de Grupo México y dueño de la cadena Cinemex, también habían dado y continúan dando recursos millonarios a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Pero hoy sabemos, Vicente, que hay un listado de empresarios, de grupos empresariales también, que han estado financiando esta organización, cuyo objetivo, no hay que dejar de subrayarlo, es de estabilizar, sí, estabilizar o desestabilizar gobiernos según convenga a los intereses de esa asociación civil. La lista que presenta hoy Pablo Gómez es larga, muy larga, Vicente, y merecería una investigación minuciosa y a detalle sobre cada una de las empresas que aportan estas donaciones a la organización de Claudio X González. Fíjate nada más, hay varias, pero resulta que Grupo Alden ha dado dinero a la fundación de Claudio X González. Hubo un listado, pero no se dan detalles. Nosotros queremos dar detalles a propósito de todo esto. Grupo Alden es una empresa que cuenta con 14 agencias, con 26 marcas, y sus instalaciones están ubicadas en la exclusiva zona de Polanco, específicamente en la calle de Rubén Darío, hallado de Vive Loret de Mola, en la colonia Bosques de Chapultepec. Está presidida por un empresario llamado Alberto López de Nava. ¿Quién trabajó en los gobiernos priistas desde épocas de José López Portillo? Le digo más, Alberto López Nava es que está financiando a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. En diferentes entrevistas ha dicho con todo sí mismo que ha aprovechado las crisis económicas de México para hacer crecer su negocio. Ahora, otra de las empresas que han financiado el proyecto golpista de Claudio X ha sido Grupo Lamosa, cuyo presidente es el empresario Federico Tusain Elosua. Este personaje se ha jactado también, fíjese cómo son de cínicos, de ser un empresario, así lo ha dicho él, de sangre azul, por lo menos así se lo ha dicho a la revista Forbes. Es importante, Vicente, destacar que Grupo Lamosa, el patrocinador, uno de los patrocinadores de Claudio de Claudio X González, tiene su raíz en la formación del negocio alrededor de la cervecería Cuauhtémoc. Federico Tusain gravita, de hecho, alrededor del llamado Grupo de los Diez, cuyos miembros, usted debe saberlo, en las altas esferas empresariales han sido señalados por haber ejercido superniciosa influencia en los gobiernos neoliberales. Este patrocinador de Claudio X González, en específico, tiene derecho de picaporte a los grupos empresariales más influyentes de este país y de Latinoamérica. ¿Qué grupos son esos? Grupo Alfa, Cemex y FEMSA. Ahora, otro de los millonarios patrocinadores de mexicanos contra la corrupción y la impunidad es la empresa Mafre México S.A. dedicada a vender seguros para autos, para hogares, seguros de salud y seguros de viajes. Es importante, Vicente, mencionar que Mafre México es una filial de la empresa multinacional española Mafre, que tiene presencia en 40 países, más de 40 países, son 46 países, y a partir de 2009, esta empresa que patrocina mexicanos contra la corrupción acumuló una serie de resoluciones judiciales en su contra por despidos masivos e injustificados. En 2018, le digo más, la compañía que apoya económicamente al proyecto de Claudio X se enfrentó a denuncias por falsos autónomos, incluso buena parte de los afectados que eran numerosos por esa situación, incluyendo agentes en activo y agentes cuyo contrato fue rescindido de forma completamente arbitraria, decidieron unirse para conformar un movimiento llamado Liberados de Mafre, que fue creado, se lo digo siempre con datos duros, en 2017, precisamente para dirigir estas denuncias de forma conjunta y dar apoyo a todas las personas que se encontraban en una situación semejante. Ahora mal, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad también recibió depósitos desde cuentas anónimas. Esto debe llamar la atención no solamente de los periodistas, que yo estaría esperando que se unieran a nuestro esfuerzo y empezar a hacer reportajes muy minuciosos de quiénes son estos personajes y de quiénes son estas empresas o grupos empresariales que tienen presencia incluso en el extranjero. No son solamente las empresas estadounidenses, sino empresas españolas. Ahora, la autoridad hacendaria también tiene que echarle un ojo ahí, porque Mexicanos contra la corrupción también recibe depósitos de cuentas anónimas. Por ejemplo, estaba yo revisando el listado y hubo aportaciones, varias aportaciones, desde cuentas anónimas de Banamex, aportaciones de Banco Azteca, propiedad del evasor de impuestos Ricardo Salinas Pliego, pero evidentemente sobre este tipo de aportaciones oscuras y a todas luces anómalas, evidentemente no hay ni habrá ni una sola investigación en mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Le voy a decir por qué, porque en ese listado aparece Salvador Camarena, en ese listado aparece Claudio X. González, en ese listado aparece Daniel Lizárraga, en ese listado aparecen los personajes que escriben actualmente esas investigaciones en el portal de mexicanos contra la corrupción y la impunidad y que lo están difundiendo a través de otros medios aliados. ¿Cuáles son esos medios aliados? Aristegui Noticias, evidentemente mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que es el portal, digamos, matriz, pero de ahí van a dar a Grupo Reforma, entienda usted Grupo Reforma, que no es solamente el periódico Reforma, sino sus filiales. Tiene una filial en Jalisco, tiene una filial en Monterrey, tiene varios periódicos y entonces allá se reproducen, se reproducen estas investigaciones a modo y financiados por estos personajes y por estos grupos empresariales, también en el financiero. Ahí está Salvador Camarena, que en algún momento fue el director supuestamente de contenidos de investigaciones especiales ahí en mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Pablo Gómez da el listado, pero yo hago la invitación a los colegas, hombres y mujeres que nos dedicamos al periodismo, que hagamos esta investigación, no sé, en conjunto, y si no quieren. No te preocupes, perdón por interrumpirte, no te preocupes, los grandes periodistas como Lizárraga, como Camarena, como todos estos que tienen relación con mexicanos contra la corrupción y la impunidad, o tuvieron, van a hacer la investigación, no te preocupes, dales un par de días, Ricardo, se nota semisarcasmo. No la van a hacer, mi querido Vicente, yo hago la invitación a los medios de comunicación independientes, a los periodistas pujantes que están llevando a cabo un trabajo muy interesante a que nos unamos, y si no tienen tiempo y están en otra cosa, no se preocupe, que nosotros iniciamos, arrancamos hoy, ahorita es incesura, en un rato más subimos un hilo, minuciosamente quiénes son estos personajes, de parte de quién, egresados de Lanagua, que presiden universidades particulares, todo está junto con pegado, aquí hay gato encerrado, pero no solamente es un gato, sino son gatos que ellos se presumen, gatos de Angora, estos personajes que se presumen en la revista Forbes, que se presumen en Bloomberg, como empresarios de sangre azul, son los auténticos titiriteros de todos estos personajes que vemos, de Anabel Hernández, de Carmen Aristegui, y de esta gente que se dice periodista, y que ya se sabe, vaya, hasta Pati Navidad ya lo sabe, son unos pinchurrientos, no son periodistas, fíjate nada más Vicente, estaba yo viendo un video de Chumel Torres, y Chumel Torres, con esa actitud bobalicona que tiene, estaba haciendo señalamientos en contra de Sin Línea, que Reinaider Ramírez habría dicho que Sin Línea, que no sé qué, que no sé cuánto, es un soquete, porque ni siquiera, bueno, él no ve la mañanera, pero la gente que la ve por él, le informó muy, muy mal, no se refirió a Sin Línea, soquete, se refirió a Contralínea, pero tú no sabes nada de eso, porque llegas, lees un guión, y ni siquiera lo revisas, porque lo tienes ahí en las pantallas, porque tienes un teleprompter, nosotros vamos a llevar a cabo esta investigación, la verdad, mi querido Vicente Público Memorioso, bravo por Pablo Gómez, ha dado solamente, esto es la punta del iceberg, de todo esto tiene que desprenderse una investigación minuciosa, que va a llevar mucho, mucho tiempo, y que sería digna incluso, de que se sacara en un libro, así que, ahí está la invitación, y si no, los reporteros de acá de Sin Censura la sacamos, usted no se preocupe, que por datos duros, no paramos. A ver, Ricardo Sevilla, estoy preocupado, o sea, si Ricardo Salinas Pliego, nos anda demandando a un grupo...